Bien, dicen que nadie es carmente en cabeza ajena, pero de verdad, por eso le decimos tenga mucho cuidado en estas épocas, sobre todo con la pirotecnia. Vean nada más, otro incidente ocurrió, esto en Durango, un menor de 11 años de edad falleció y dos más resultaron gravemente heridos, esto en el municipio del Mezquitán. Los menores se encontraban afuera de su domicilio, celebrando las fiestas decembrinas, cuando les explotó uno de los artefactos con los que estaban jugando y vino la tragedia. La víctima fue identificada como Francisco Misael, mientras que los heridos son Elías, de 16 años, y Arturo, de 12, quienes fueron trasladados al hospital materno infantil. Los hechos ocurrieron en el poblado del Troncón, en el municipio del Mezquital, hasta donde arribó el gabinete de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones. Cuide mucho a sus hijos, de verdad, la pirotecnia es muy divertida, pero debe de ser manejada por personal, pues, capacitado.